Bueno y aunque no nos damos cuenta prácticamente ya se avecina la Navidad y con casi un mes de anticipación el barrio Patronato aquí en Santiago lanzó su campaña de seguridad para fin de año. La idea es que los consumidores puedan comprar tranquilos durante estas fiestas. Francisco Quesada se aburrió de ser presa fácil de los lanzas. Su tienda en Patronato está en toda una esquina y los delincuentes pasaban como Pedro por su casa llevándose la ropa. Ahora puso cadenas que hacen imposible el llegar y llevar al que estaba acostumbrado. Y es que este barrio comercial tiene todos los ingredientes que lo hacen más que atractivo para los amigos de lo ajeno. Gente al por mayor preocupada más de comprar que de cuidar la billetera sobre todo en época navideña. Por lo mismo y por segundo año consecutivo se inició una campaña de seguridad. El objetivo es que la gente venga en la época prenavideña a comprar tranquila y segura. Estamos aumentando la cantidad de carabineros, la cantidad de detectives, tenemos cámaras de televigilancia. El año pasado lo hicieron igual y fue estupendo, dio un resultado óptimo. El 2007 los delitos se redujeron en un 40%. Este año esperan que el porcentaje sea aún mayor. Me parece súper bueno porque uno puede andar más tranquila, porque la verdad es que hoy día uno no tiene confianza absolutamente ni siquiera estar en tu casa. Sí, me parece a este minuto no he sentido ni siquiera asusto. Vengo relajada. Sí, ahora sí, está bien, recuardada por policías, puede venir tranquila a una a comprar. Porque hay harta seguridad, o sea, está lleno de carabineros en todas las esquinas. Ya no es como antes, que antes andaba y como más asustado. Pero aunque las autoridades refuercen la seguridad, igual los clientes deben poner de su parte. Acá este sector no es bueno venir con carteras porque nosotros pasamos a ser un blanco para los delincuentes, nos quitan la cartera. No somos buenas para hablar por teléfono, por lo tanto tampoco es bueno andar hablando por teléfono. Si vamos a venir a comprar, no andemos con el dinero a la vista. Diciembre es el mejor mes para estos comerciantes. Redoblan y hasta triplican las ventas de un periodo normal. Aseguran que los precios no han subido, que la crisis los mantiene bajos. Y por lo mismo para esta Navidad, dicen ser la mejor alternativa. La consigna por estos días en Patronato es dejar las tarjetas de crédito en la casa y con 10.000 pesos comprar una tenida completa. Si es verdad o no, quién sabe, pero al menos con esta cantidad de seguridad puede ir tranquilo.